Música Esta mañana se entregaron los premios regionales de artesanía de Castilla-La Mancha 2022. Se trata de la quinta edición de unos galardones que reconocen la excelencia de los artesanos de la comunidad. Emiliano García Page, que ha presidido el acto, ha expresado el compromiso de la Junta de Comunidades con los oficios artesanos. Asimismo, hablando de aguantar y resistir, la artesanía y sus profesionales, ha dicho, son un claro ejemplo. Es por eso, y por otras muchas razones, por las que el presidente se siente orgulloso del sector. Simplemente que estamos muy orgullosos. Yo entiendo que vosotros lo estáis, y además seguramente nadie trabaja para recibir un premio o un diploma. O al menos no empieza con esa intención. Estamos muy orgullosos, sinceramente, de vuestro esfuerzo. Ahora hay un programa al que todos le estamos esperando sacar muchísimo dinero, que lo llaman en Europa Plan de Resiliencia. Que yo creo que el 98% de la población española no sabe lo que es resiliencia. En el fondo, yo creo que si hubiera que demostrarle a la gente lo que significa aguantar y aguantar, resistir y resistir, la artesanía es un ejemplo evidentísimo. En total, se han concedido cerca de una treintena de galardones en distintas categorías, como las que premian el producto, el diseño o el emprendimiento en algunos de los oficios artesanos, además de la innovación o la creatividad en la ejecución de las piezas. Como es costumbre, el acto se celebró en el marco de Farcama. La feria, que cerrará sus puertas mañana miércoles, 12 de octubre, ha recibido ya más de 60.000 visitantes. Este viernes, más de 900 viticultores de la región percibirán 17 millones de euros por la reestructuración de viñedo. Se trata del último abono de esta campaña, habiéndose alcanzado un total de 35 millones de euros y asumiéndose 3 millones más de los que se tenían asignados inicialmente. La ampliación de este crédito se debió al gran interés y la buena gestión de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, encargada de hacer el abono al haber absorbido fondos sin ejecutar de otras autonomías. Estas ayudas a nivel global han llegado a 3.077 viticultores de la región. El Ayuntamiento de Toledo ha abierto el plazo de solicitud de la tarjeta de transporte urbano gratuito para los toledanos menores de 12 años. Las familias interesadas pueden descargarse la solicitud en formato PDF en el portal web de UnAuto, la empresa concesionaria del servicio o en la página web del Ayuntamiento. Una vez relleno el documento, deberán entregarlo en las oficinas de la empresa en la estación de autobuses de lunes a viernes de 9 y media de la mañana a 2 de la tarde y de 15.30 a 19 horas. También se puede entregar de forma telemática a través del correo electrónico unauto.gruporuiz.com. Con esta medida, el Ayuntamiento amplía la gratuidad del autobús urbano a los toledanos con edades comprendidas entre los 5 y los 12 años, ya que de 0 a 5 años ya era gratuito, al igual que el Búho Bus, cuyo servicio es gratuito para todos los públicos. Un deseo hecho realidad. Te quiero compartir mi hobby, mis muñecas con todo el mundo. Maricarmen Zapata, más conocida como Sal y Perla por su blog, ha coleccionado durante años muñecas españolas, preferentemente de los años 60, 70 y 80 del siglo pasado, intercaladas con juguetes de esa época. Está enfocado para que guste a todo el mundo. Las familias van a ver muñecos, juguetes, que les va a recordar su infancia, y el coleccionista va a ver las muñecas ya por marcas. Es decir, que cada uno puede seleccionar la marca que más le guste y centrarse más en esa marca. No quiere decir que al coleccionista no le gusten todas las marcas, pero hay gente que le encanta famosa, a otros Ixa, a otros Bebe, según. Mañana se abre al público en Guadamur, tras mucho tiempo de trabajo. El trabajo ha sido muy arduo y difícil, porque era muchísima muñeca. Yo venía aquí con las muñecas, pero antes tenía que cogerlas, meterlas en cajas, por sus marcas y todo eso. Descargar, montar, pero después, cuando está todo terminado y ves que yo creo que ha quedado agradable, lo he intentado con todo mi corazón para que la gente disfrute y cuando salga de este museo, que salgas gozando una sonrisa muy fuerte y que haya recordado su infancia. Un total de dos plantas, con más de 1.500 piezas disponibles para quienes la visiten de domingo a miércoles, de 10 a 2 de la tarde. Evocar a nuestra infancia con series, con protagonistas que todos recordamos, como los payasos de la tele, Gris, Macario en Bonchito, Heidi, el planeta de los simios, Star Wars... Una mirada nostálgica a nuestra más tierna infancia. ¡Es la bola de cristal!